Hola, el tema está dedicado a los cabros que les gustan los iluminos, ¿cuál vale? ¡Valegámonos! ¡Valegámonos! ¿Cómo se llama? ¡Valegámonos! ¿Valegámonos? ¡Valegámonos! ¿Valegámonos? ¿Tenía uno? ¡Tenía uno! El siguiente tema se llama Evo Bolling ¡Valegámonos! ¿Sabe que es un nevado? ¡Ah! ¡Ellegámonos! ¡Oh, yeah! Si, 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 si. Si, 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 si. Si, 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 si. Si, 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 si. Si, 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 si. Si, 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 si. Si, si, si. Si, 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 si. Si, si, si. Si, si, si. Si, si, si.